Nominados al Premio Nacional de Cultura Comunitaria 2020 Agrupación Institución Cabildo Cunalumbo, San Francisco de Asís Casa de Cultura del Municipio Osagua la Grande, Provincia de Villa Clara Fiesta 1º de Agosto, Casa de Cultura del Municipio de Baraguá, Provincia de Ciego de Ávila Centro Cultural Lili Martínez, Casa de Cultura del Municipio de 10 de Octubre, La Habana Premio Nacional de Cultura Comunitaria 2020